Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con Emir Pavón y por supuesto también con su abogado, el señor, el licenciado Raúl Ávila, que nos van a comentar qué está pasando con respecto, bueno, a este lamentable accidente que les tocó vivir allá en la ciudad de Texas, mientras ellos estaban pues tratando de hacer algunas cuestiones de trabajo y demás. Querido Emir, pues cómo estás? Gusto de saludarte y pues quiero comentarte, más bien quiero preguntarte con respecto a esta situación. ¿Qué ha pasado a unos ya días de que pasó toda esta lamentable situación con respecto a la parte legal? ¿Qué ha pasado? Bueno, primeramente te digo, bueno, te saludo Marco y bueno, también a través de la entrevista quiero mandarle un abrazo a mi amiga Maxim. Sabe que la aprecio y que la quiero y gracias siempre por su cariño y su apoyo. Y te puedo decir que lo primero es de que mi esposa, nuestro futuro hijo y yo, pues estamos en un proceso de restablecernos físico y mentalmente, de dar la página de este incidente, de este accidente tan fuerte que tuvimos, que estuvimos a punto de perder la vida, pero que Dios nos dio la oportunidad de estar aquí y la vamos a aprovechar al máximo. Y como siempre lo digo, lo más importante es eso y por el otro lado, pues que se haga justicia, que se haga justicia lo que yo quisiera que ocurriera, la justicia correcta. Y pues bueno, aquí está el licenciado Raúl Ávila, que es el abogado que está al frente aquí en México, que está en contacto con los abogados de los Estados Unidos para que te responda lo que tú quieras preguntar, Marco. Muchas gracias. Gracias a ti, Emir. Abogado Raúl Ávila, pues para que nos comente cómo va a proceder esta demanda, tanto en contra de la aplicación, como también así en contra de, pues, contra quien resulte responsable. ¿Cómo está? ¿En qué están basando esta demanda? Hola, Marco. Bueno, ¿cómo está? Lo que te puedo decir es que al momento estamos en una etapa de investigación. Como ustedes saben, en Estados Unidos se tienen que armar los casos, ¿no? Muy bien, se deben de fundar, deben de recoparse las pruebas. Y ahorita estamos haciendo las pruebas con la finalidad de hacer un juicio en contra de Uber y en contra del chofer, ¿no? Porque el chofer, pues bueno, todo presunta en indicar que no era una persona apta para conducir. Estamos investigando si va sobre, iba bajo los efectos del alcohol, de una droga, o si no era apto para conducir, ¿no? Si Uber no tuvo lo necesario, el cuidado necesario para determinar si esa persona era apta para conducir, uno tuvo y prestar el servicio. Entonces, estamos en esa fase con los abogados de Estados Unidos, con el despacho allá, el equipo de abogados, estamos formando el expediente, el caso, para presentarlo en verlo. Obviamente, lo que te voy a decir es que este caso es relevante porque no se trata nada más de unas personas normales, ¿no? Porque hablamos de personas, de celebridades, de artistas, como es Stephanie, como es la esposa de Mir, como es Emir mismo, ¿no? Y más que su esposa estaba embarazada, ¿no? Obviamente, a todas luces se trata de una cuestión terrible, de un accidente terrible, que fue producido por una inexperiencia, ¿no? O dolosamente provocado por el chofer. Entonces, lo que te puedo decir es que actualmente estamos ya finalizando el caso, evaluando el expediente, y en breve generaremos un boletín de prensa entre los abogados de Estados Unidos y yo, para informarle a los medios los términos de esa demanda que será presentada en la próxima semana. Abogado, para, por ejemplo, para las personas que no conocemos tanto de leyes, pero que nos gustaría mucho saber cómo se va a aterrizar esta demanda y qué se va a pedir, porque, la verdad, estuvieron en riesgo la vida de tres seres humanos. Obviamente, está dividida en dos partes, ¿no? Principalmente, una son los gastos en los que se ha incurrido la atención médica, ¿no? Lo primero fue la atención médica, lo que primero se ocupó la familia de Mir, Emir, Stephanie, y era la seguridad de ellos, salvadorar su salud, y también la del bebé que está en camino. Una vez que ya eso generó gastos, se siguen generando gastos, tienen que atender otras operaciones, rehabilitaciones, y eso es lo primero. Y el segundo, pues, tiene que haber una indemnización, ¿no? Porque al ser personas públicas, a esas celebridades, obviamente hoy, Mir no ha podido acudir a los compromisos, ¿no? Que tenía ya programados, y eso, pues, fue una cuestión provocada por el incidente mismo, ¿no? Y eso tiene que ser indemnizado, ¿no? La cuantificación lo estamos haciendo y tomando en cuenta de que las personas afectadas, como es Stephanie y Emir, y su hijo, pues, son personas públicas y son celebridades que les está impidiendo prestar su... para poder trabajar y desempeñarse en su carrera artística. Ahora, ¿qué tan procedente es esta demanda contra esta compañía y qué tal puede responder esta compañía? ¿Y cuánto tiempo les tardaría en poder ustedes, pues, ganar esta demanda en contra de la misma compañía por principio de... Obviamente, precisamente, Marcos, estamos hablando del expediente para ser responsable de la compañía, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahorita el expediente. Es una investigación que se tiene que hacer. A diferencia de México, aquí hay que hacer una investigación previa y hay que acumular todas las pruebas. Y en esa fase estamos. Se va a cuantificar, desde luego, y todavía no está cerrada la investigación para presentar ya el juicio correspondiente. Pero, tan pronto tengamos los detalles, hagamos un boletín de precios y los comunicaremos. Ahora, serán dos indemnizaciones las que tendrán que dar, digo, de parte tan primero de la compañía y también del chofer, me imagino, que fue el que iba conduciendo el vehículo y que le pidió a la pareja que le bajara la velocidad y que él no hizo caso y se fue a, finalmente, estrellar contra uno de los muros. Entonces, esta demanda también va a proceder en contra de esta persona, ¿verdad, del chofer? Eso es lo que se está estudiando, ¿no? Obviamente, el chofer tenía una autorización para trabajar, ¿no? Dentro del servicio de Uber, de la compañía de Uber. Entonces, todas esas circunstancias, de acuerdo a la legislación americana y principalmente de Texas, del estado de Texas, se está examinando con los abogados expertos en este tipo de incidentes. Recuerda que en Estados Unidos hay una especialidad en este tipo de accidentes de tránsito ya de abogados que solamente se dedican a esta situación. Entonces, ellos están explorando todos los antecedentes que existen con accidentes previos, ¿no?, de Uber y ellos ya examinarán cómo van a ser las acciones encaminadas tanto por el chofer como para la compañía de Uber. Claro. En caso de que procediera, de acuerdo, como dice, a la legislación del estado de Texas, esta demanda en contra también del chofer, porque sabemos que la plataforma pues tiene que contar también con los recursos suficientes para hacerle frente a un problema, a una adversidad de este tamaño. Pero el chofer, si tiene o no tiene los recursos ahí, ¿qué pasaría, abogado? Eso lo vamos a determinar. Esto lo está estudiando el despacho de abogados de Estados Unidos. Lo está estudiando. Lo está estudiando y en breve vamos a tener una reunión en donde ellos nos van a dar su estrategia jurídica de cómo vamos a proceder. O sea, precisamente esas son las dudas que se están esclareciendo en los últimos momentos. Ahora, ¿cuál es el estado de salud que guardan sus clientes en este momento? Porque, bueno, han pasado algún tiempo donde están en rehabilitación. Estefanía, pues yo creo que ha de seguir todavía, pues todavía más dañada, un poco más que de que. Emir, ¿cómo va esta situación? ¿Y cómo se va a hacer esta cuantificación? Yo creo que ahí, Emir, les puedo decir, porque ha estado más de cerca con la Estefi, sé que se están rehabilitando todavía, están en rehabilitación, las lesiones que sufrieron tienen que tomar rehabilitación, inclusive va a haber otras operaciones por delante. Primero era salvarles la vida y restablecer un estado físico bien y después, pues ya vienen los detalles de que recuperen todas sus habilidades, ¿no? Entonces, Emir, yo creo que les puede decir más concretamente cómo está su esposa, su hijo y Emir. Emir, ¿nos podrías comentar exactamente sobre el estado de salud de tu esposa, de tu bebé? ¿Cómo va todo? Claro que sí, amigo. Bueno, mira, realmente ahorita estamos, bendito Dios, en la etapa de rehabilitarnos, en la etapa de sanarnos físicamente, física y mentalmente. En el caso de Estefanía, pues bueno, ya la parte difícil, ya la pasamos, que fue la operación, por lo que le comentábamos del coágulo. El coágulo sigue todavía en el pulmón. El coágulo va a ir saliendo solo. No se puede hacer ninguna intervención para poder sacar el coágulo de grasa que está en el pulmón. Ya está mejor, va a ir saliendo poco a poco. Lo que necesita Estefi, pues bueno, es restablecerse y de repente tener, caminar y tener un poco de actividad casera, precisamente para que vaya drenando este coágulo. Pues tiene la rehabilitación de la pierna, de la operación, que le está echando muchas ganas. Y bueno, va a ser esporádicamente que va a ir recuperando nuevamente su movimiento. En el caso de nuestro bebé, nuestro futuro bebé, es un milagro porque no tuvo ningún trauma, ningún golpe, no hubo nada que le afectara. Digo, de pronto el susto y todo eso, pues sí se lo transmitimos porque está conectada con la mamá. Pero físicamente, gracias a Dios, es un milagro. No tiene ningún daño. De verdad que lo esperamos con ansias, ahora más que nunca. Y mucha gente hasta nos dice que va a ser el sobrino de todo México porque es un guerrero y es alguien que viene a enseñar muchas cosas positivas. En el caso mío, Marco, pues yo estoy igual en proceso de rehabilitar. Pues lo mío fue muy externo. Lo mío fue cabeza, muñeca, hombro, rodilla, brazo izquierdo, cara, yo tuve muchísimas suturaciones en mi cuerpo y también la garganta. Afortunadamente, no la tengo lastimada, pero a mí me tuvieron que entubar para hacerme todo lo que me tenían que hacer. Incluso, les puedo compartir en su momento cuando me dijeron que me iban a poner el, o sea, que me iban a entubar previo a mis operaciones. Tú sabes que en Estados Unidos los doctores te dicen las cosas, pues ahora sí como son, ¿no? Entonces me dicen, te vamos a entubar. Puede que el entubarte te lastime la garganta, que te lastime las cuerdas vocales. Puede que no tenga consecuencias, pero te comentamos que puede llegar a tener consecuencias. Entonces tenía que ocurrir, tenía que ocurrir, Marco, porque si no, entonces, ¿cómo me podían reparar todo lo que tenía, no? Bendito Dios, pues de repente me arde un poquito la garganta, pero bueno, siento que no me la lastimó y pues voy en proceso de rehabilitar la pierna, la rodilla, la mano y echarle muchas ganas. Yo creo que ahorita lo que viene es echarle muchas ganas para rehabilitarnos y salir nuevamente a tu vida personal y laboral más fuerte que nunca. Y ya nada más para concluir, nada más para que nos comentes, Emir, ¿qué esperas tú a través de esta demanda en contra, pues tanto de la aplicación como del chofer? Justicia, Marco, justicia, porque así como nos pasó a nosotros, les puede pasar a otras personas. Mi esposa llorando de repente dice, es que quiero saber qué fue lo que le pasó a este muchacho, porque así como nos pudo haber matado a nosotros, puede tener en peligro a otras personas, no sabemos si la persona sigue manejando, que sería súper imprudente, a lo mejor clandestinamente. Entonces, justicia, definitivamente la palabra correcta es que se haga justicia del caso de nosotros. ¿Cuándo llega el bebé? Es niño, ¿verdad? Es niño y primero Dios llega en septiembre. Ah, o sea, ¿qué fecha? ¿Alguna fecha tentativa? Sí, de hecho, los doctores dicen que puede llegar del 7 al 27 de septiembre. Perfecto, pues te agradezco. Así que el año cuando quieras salir. Ok, perfecto, lo entendemos. Pues muchas gracias, Emir, te deseamos lo mejor. Sabemos, ojalá y todo salga muy bien, por el bien de todos. Y la verdad que esta compañía, pues también se haga responsable de esta imprudencia. Claro que sí, amigo, muchas gracias, bendiciones a todos, a toda la gente que nos está viendo. Nuevamente, gracias por todas sus bendiciones, por sus oraciones. No tenemos con qué pagárselos, mi esposo y yo. Y esperamos ver a toda la gente muy pronto, de una manera muy positiva. Y en el caso de nosotros, con nuestro trabajo. Igualmente, Emir, muchas gracias a abogado Raúl Ávila. Le agradecemos en el alma su gentileza. A sus órdenes. Hasta pronto. Gracias. Buena tarde. Gracias, Marco. Gracias. Gracias.